Música El pasado 7 de mayo en el Auditorio Gobernadores de la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría Digital de Gobierno y la Alcaldía Local de Teusaquillo realizaron el Foro Local de Derechos Humanos. Este foro hace parte de los encuentros locales que la Administración de la Bogotá Humana está llevando a cabo en las diversas localidades de la ciudad. Estos foros son muy importantes porque es una oportunidad para conocer qué le duele a la gente que está urgida de la acción gubernamental en materia de derechos humanos. Generalmente hay una percepción de los derechos humanos como algo que toca solamente a la gente que está comprometida con la política y es bueno que los derechos humanos trasciendan ese espacio y sean una preocupación de todos los ciudadanos y ciudadanas que la gente pueda causar efectivamente de las libertades y de las garantías que la Constitución ofrece. El objetivo era convocar a la población de la localidad para discutir e intercambiar opiniones acerca de la situación de los derechos humanos a nivel local, distrital y nacional. Para ello, los asistentes trabajaron alrededor de mesas temáticas en aspectos tan importantes como el derecho a la vida, a la igualdad y no discriminación, víctimas, derecho al agua y la paz, entre otros. Es de suma importancia en la medida en que es una oportunidad para poner a dialogar a todos los habitantes y las personas flotantes de nuestra localidad en torno a la vulneración de los derechos humanos. Es una oportunidad para reconocer el estado actual de los derechos humanos en nuestra localidad. Diversos sectores sociales de la localidad, organizaciones comunitarias y los ciudadanos que habitan en Teusaquillo se mostraron comprometidos y con un alto nivel de participación frente a la discusión en torno al tema de los derechos humanos. Uno de los sectores que destacó por su presencia fue el Comité Local de Discapacidad, que tuvo la oportunidad de expresar lo que significa hacer parte de estos ejercicios participativos. Efectivamente es muy importante para nosotros en la parte distrital, nosotros encontramos mucho apoyo y pensamos que nos pueden apoyar en los diferentes proyectos que se presentan, por ejemplo las personas también con discapacidad múltiple, sordos, ciegos, con diferentes discapacidades, encuentran el apoyo en la parte distrital, entonces es muy importante y muy interesante para nosotros poder estar aquí. Sabemos que nos van a apoyar. Muchas gracias. Para la localidad y para la Bogotá Humana, estos espacios son vitales de cara al fortalecimiento de las políticas públicas de derechos humanos en la capital.